anunciaron este grupo de contacto, hoy leía unas declaraciones de la secretaria en el país de España en donde ella pide no hacerse falsas expectativas, esto es una exploración, es un reconocimiento a la magnitud de la crisis evidentemente crisis por cierto que el gobierno de Maduro y sus distintos voceros han intentado desconocer, han intentado aminorar con declaraciones absolutamente irresponsables como que lo que estamos viviendo en materia de crisis de refugiados es un flujo migratorio normal esta decisión de ayer del Consejo de Ministros Exteriores de la Unión Europea reafirma lo que ha sido durante estos últimos meses una sumatoria de fracasos en ese intento fallido del gobierno de pretender maquillar esta crisis, de desconocerla o de asignarle distintos culpables que no son precisamente el gobierno. Como te decía hay un consenso en todos los organismos internacionales y en todos los países, en los parlamentos, la mayoría de los parlamentos democráticos del mundo en relación al origen de esta crisis. Este grupo de contacto saludamos que sigue la preocupación de Venezuela y el acompañamiento a Venezuela pero queremos reiterar que no podemos reeditar una especie de diálogo que le sirva a esta tiranía para oxigenarse, que le sirva a esta tiranía simplemente para estabilizar el caos en el que han convertido a Venezuela. Nosotros estamos proponiendo un diálogo y ojalá este grupo de contacto se logre establecer pero con ese objetivo. El objetivo es que aquí se dé una negociación, no un diálogo, una negociación porque ya más de 60 países del mundo democrático han desconocido estas elecciones entre comillas que pretenden vender como legítimas del 20 de mayo y a partir del mes de enero del próximo año ese segundo periodo para el cual fraudulentamente con estas elecciones chimbas que se montaron el 20 de mayo pretenden seguir imponiendo un modelo fracasado llamado socialismo del siglo XXI. Entonces la situación va a cambiar diametralmente. Entonces la respuesta concreta es que aspiramos que cualquier solución, que evidentemente hay que encontrar una solución, eso es evidente y nosotros no nos cerramos a eso. Nos cerramos es a un boxeo de sombra que pretenda seguir dándole tiempo, tiempo que no tiene el venezolano común, tiempo que no tiene la ciudadanía venezolana, tiempo que no tienen los jóvenes, las amas de casa, las personas que tienen enfermos crónicos en su casa y no consiguen medicina. Los niños que están ya cercanos del 30%, hoy por cierto que es el Día Internacional de la Alimentación, en Venezuela tenemos ya un 27% de índice de desnutrición infantil. Esa crisis no aguanta un boxeo de sombra más. Entonces aspiramos que la solución que se pueda acordar con la comunidad internacional vaya con ese objetivo, el objetivo de establecer una transición democrática en Venezuela para construir un país distinto, muy distinto a este desastre llamado socialismo del siglo XXI.